El Comité Técnico de Farmacovigilancia de Hospital Clinic es un comité multidisciplinar. Tenemos una comisión permanente donde participan y coordinan alergología, dermatología, farmacología clínica, farmacia, inmunología, enfermería y dirección de calidad y seguridad clínica. Y además contamos con la participación transversal de todos los institutos, centros y áreas del hospital. Durante la campaña de vacunación hemos implementado un seguimiento activo de la vacunación y hemos contado con la participación multidisciplinar de todos los servicios implicados. Os invitamos a que el 29 de abril participéis en la que será la primera, de la que esperamos sean muchas jornadas, sobre farmacovigilancia del Hospital Clinic. Este año trataremos sobre seguridad de las vacunas en la COVID-19. Recordad, 29 de abril. Os esperamos. Gracias por ver el video.